Al Padre damos las gracias alabando y mi Padre lo acepta con gozo Al Padre damos con gozo alabanzas y los ángeles y las huestes responden Al Padre damos las gracias alabando y mi Padre lo acepta con gozo Y todos juntos démosle la gloria y el Padre nos da muchos brotos Amor del Padre, amor del Señor que rebosan en nuestros corazones Esos son frutos de bendiciones y respuestas que nacieron en nosotros Amor del Padre, amor del Señor que rebosan en nuestros corazones los testimonios Amor del Padre, amor del Padre llena nuestros corazones y labios Corazones y labios, corazones y labios Aleluya y gloria le damos al Padre, aleluya y gracias Damos al Señor el Padre lleno de amor tan grande Que nos deja aportar los brotos del amor Que nos deja aportar los brotos del amor Los brotos del amor Amor del Padre, 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 amor del Padre,